Atrapada en mis recuerdos y pensando que eras tú A que yo esperaba, sentía enamorada En tus ojos yo vi la vida, vi amor, sensibilidad Amor, te deseo Amor, te deseo Amor, te deseo Amor, te deseo Sé que tengo que dejarte Y aunque no podré olvidarte Seguiré yo mi camino Enfrentándome a mi destino Y creí ahogarme en mi llanto Por haber querido tanto Me sentí desentendida E incapaz de ser tu vida Amor, te deseo Hasta el día en que ensoñas Amor, te deseo Como es, de verdad Atrapada y pensando Amor, te deseo Amor, te deseo Amor, te deseo Amor 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 Gracias por ver el video.